En el tema de barrios y colonias, los hemos trasladado juntamente con Guillermo Rodríguez en cámara, en esta ocasión para el centro de la capital, para la calle conocida como El Jazmín, contiguo a la Secretaría de Finanza, donde los peatones y conductores que transitan a diario por este lugar antes mencionado, están denunciando que ya no soportan el pésimo estado de esta importante vía de acceso, haciendo un reclamo público al alcalde de Tegucigalpa, poner sus buenos oficios y hacer la respectiva reparación, ya que este problema por mucho tiempo ha permanecido en este lugar, representando una mala imagen para la ciudad capital. En Tegucigalpa, con la cámara de Guillermo Rodríguez, Manuel Alcántara, abriendo brecha.